Cuando un ídolo popular muere antes de tiempo, y a los 51 años, para una mujer que además, luego de su estrellato televisivo, prosiguió su fama como encarnando a la mujer aeróbica que hacía ejercicios y que ejercitaba medio mundo, porque recuerda que luego de Río de Salsa y a Campeones de América, que estuvo, ella se mantenía en programas aeróbicos, llegó a tener programas específicos, además de secuencias en muchos otros magazines y revistas femeninas. Entonces, esta mujer, aún joven, con mucho vigor, un ídolo popular, cuando muere muy temprano, que es a los 51 años, entonces pues la inmortalidad está a un paso, ¿no? Es una muerte mucho más sentida, llorada, impactante, que si muriera de causas naturales a los noventa y tantos, como debe morir una mujer con la vitalidad que ella tuvo probablemente hasta hace muy poco, ¿no? Porque la vimos en reportajes hablando sobre la lucha contra el cáncer y todavía mostrando unos signos de vida que sabíamos y comprendíamos que luchaban contra un paso acelerado de la enfermedad, ¿no? Entonces, todo esto, pues, es lo que apoya la inmortalidad de las estrellas, ¿no? El morir antes de tiempo debe haber llevado una vida más veloz y viriosa que la de cualquiera, ¿no? Pero si hay algún papel por el que se la recuerda y que disparó su estrellato fue el de Chelita, ¿no? Es que Chelita era, pues, el encanto de la chica modosita que piensa más allá que las otras porque, aunque aparece absolutamente ingenua, su coquetería, pues, tiene que ver con el ascenso laboral, con cómo le debe ir en la vida, con ella no se va a someter a nadie, ni al jefecito, ni al intrigante de Felpudini, otro gran personaje de ese sketch, cuyo creador, era un sketch trágico porque el creador, Aldo Vega, ya no está, Antonio Salim, que también murió tempranamente de cáncer, solo están Mabel Duclos y Felpudini, que se casó, ¿no? Luego con Chelita en una boda que algunos se la tomaron como otros que se necesitan, pero algo muy serio, ¿por qué no se podían enamorar y casarse dos seres físicamente tan distantes, ¿no? Y eso también reveló un lado humano de Chelita que se tomaba, pues, su vegetariado, ¿no? Sin que se le suba a la cabeza al punto que podía tranquilamente amar a un ser tan simpático, aunque sin pinta de galán como Rodolfo Carreón, ¿no? Y creo que siempre que le hemos oído, ella dejó bien claro que la vedette se quedaba en el canal y fuera era una mujer con un rollo, sí, liberal, pero afectuoso, sentimental, para nada frívolo, provocador o chocante, más bien ligado al fitness, ¿no? A la salud de la mujer, ¿no? Y hasta hace poco que le hemos visto algunos reportajes cubriéndose la cabeza por el efecto de la cargisera quimioterapia siempre, ¿no?, dando consejos, ¿no? Un poco de vedette y de comedianta de un gran rol que fue Chelita pasó a ser, pues, una digna mujer, ¿no?, dedicada a la autoayuda, ¿no? Es un icono de los ochentas, ¿no? ¿Por qué tanto ha persistido hasta casi 21 años después? Yo creo que el asociarse al tema del fitness y de los aeróbicos prolongó su vigencia, ¿no? Cosa que ha sucedido, por cierto, con otras importantes mujeres de la escena, de la pantalla, en otros lados, ¿no? Jane Fonda, Raquel Welch, prolongaron mucho su estrellato o incluso resucitaron su estrellato gracias a eso, ¿no? Como fue el caso de Raquel Welch y Jane Fonda, que hasta los 60 años y todo, y creo que de no ser por el terrible cáncer, Chelita seguiría siendo un referente del fitness femenino, porque no solo femenino, y esto va más allá de los géneros, y lo seguiría siendo, no lo dudo, ¿no? También se dice que ha sido una de las pocas vedettes que ha tenido el Perú. ¿Cuántas vedettes o por qué tendría que ella calificar también como la showwoman, no? Bueno, una de las demostraciones del éxito de Chelita es que cuando una mujer en la farándula televisiva local la pega realmente, la hace, es que empieza a discutirse el concepto de si es la única vedette, o sea, ¿Y hay pan abajo, papapita? ¿He traído pan y jamón? ¿Cómo lo provocó en su momento Camucha Negrete? ¿Cómo lo provocó Gisela Balcarra? O sea, mujer que provoca esa discusión sobre la definición de vedette, es que la ha pegado, ¿no? Entonces eso es algo también, por supuesto, positivo que se puede decir de Chelita. Claro. Y digamos como que es como una especie de ejemplo de las artistas que están formándose, ¿no? En el Perú también, ¿no? Sí, claro, porque además te demuestra que la vedette televisiva ligada a un programa cómico puede tener una vida más allá de eso, ¿no? Puede ser una... Bueno, y luego en el programa de Carlos Álvarez, la menina de Carlos Álvarez, entrevistaba, hacía entrevistas cómicas, ¿no? O sea, tenía cierto manejo discursivo que no fue suficiente como para que tenga un programa independiente de entrevistas, cosas que sí han tenido, Gisela, que han tenido Mónica Cabrejos, este, Juli Pinedo, y otras mujeres que empezaron, Janet Barbosa, que empezaron como vedette. No sucedió eso con Chelita. Estuvo cerca de tenerla, no sucedió eso. Pero sí podía mantener entrevistas picantes con otros personajes de la farándula y lo que sí es único en ella es que podía darle una forma televisiva si era puesta en escena a programas de aeróbicos, ¿no? Y meterse de lleno en esa cultura del fitness femenino que la hizo mucho más vigente que otras actrices cómicas, ¿no?